¿Qué pasa con el gobierno de Tamaulipas? ¿Qué pasa con el gobierno de Tamaulipas? Eso no le conviene a nadie. Lo que nos conviene es unir fuerzas, recursos, acciones, programas y es así como vamos a dar una respuesta real como la quiere y requiere todos los ciudadanos. Durante la reunión, tanto el gobernador de la entidad como el secretario del Estado hicieron un reconocimiento a la labor que han desarrollado el Ejército Mexicano y la Marina Armada en el combate a la delincuencia en Tamaulipas. Esta es la información de la red de Altamira.